El debate, le ofrezco la palabra al diputado de Urresti. Muchas gracias, Presidente. Honorable Sala. No cabe duda que este proyecto va a generar polémica y va a generar debate en esta sala como lo está provocando. Y me parece bien que se citen a distintas autores, distintas personas en relación a sus comentarios. Pero creo que hay que partir de la base que no corresponde imponer las creencias religiosas, las visiones personales que cada uno tiene de la sociedad a través de lo que nos corresponde legislar. Y lo digo en relación a que este proyecto, su nombre indica, establecer el día de la adopción y del que está por nacer. Discúlpeme, señor Presidente, yo no logro entender por qué en un día se van a celebrar dos situaciones que son respetables, atendibles, pero que no tienen relación una con otra. ¿Quién no va a estar de acuerdo en la adopción y poder establecer esa hermosa institución que es una vía, una alternativa para miles y miles de familias que no pueden procrear de fortalecerlo, de impulsarlo, de tener una legislación que lo favorezca? No hay ningún problema. Pero eso, vincularlo con el día del que está por nacer, permítanme señalarlo con mucho respeto a los autores, creo que es eludir una discusión de fondo. Porque así como este Parlamento discute la consagración de un día para celebrar o conmemorar este tipo de situaciones, se niega a discutir temas de fondo de este país como es una ley de aborto, como debate, como forma de resolver democráticamente nuestras posiciones. Y de manera elíptica, queremos a través de la consagración de este día vincular dos situaciones que no tienen que ver a la hora de establecer un día de conmemoración. Yo felicito que los diputados que me han antecedido hayan hablado de la fertilidad. Estemos avanzando de que este país con las tasas de natalidad que tiene necesita tener una mayor tasa de fertilidad. Pero yo me pregunto, ¿por qué el gobierno se ha negado a establecer y reconocer la infertilidad como una enfermedad? Como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Y que de esa forma las personas, hombres o mujeres, que sufren de infertilidad tengan la posibilidad efectiva de acceder a una codificación de su programa y a través de su ISAPRE o FONASA atenderse. ¿Por qué no se hace eso? ¿Y por qué las personas, la familia, el ser humano que sufre de infertilidad, hombre o mujer, un 10% comprobado en nuestro país que sufre de infertilidad, no puede acceder en el sistema público a un tratamiento y tiene que peregrinar con altos costos para poder ser padre, para poder ser madre? Entonces, aquí hay una contradicción. Si queremos impulsar la fertilidad, queremos avanzar en que efectivamente la adopción genere un espacio, tenga una institucionalidad, ningún problema. Pero no hablemos que eso es fomentar la fertilidad. Para fomentar la fertilidad establezcamos planes públicos financiados por el Ministerio de Salud para que efectivamente cualquier hombre o cualquiera mujer que tenga la infertilidad pueda ser tratada, pueda ser cubierta por el sistema de salud. Y eso se elude, porque hay posiciones dogmáticas, hay posiciones integristas que establecen que la fertilización asistida no es natural. Y ahí hay posiciones escritas, precisamente de quienes impulsan este proyecto. Entonces, la contradicción salta a primera vista. Avancemos en establecer que efectivamente la adopción y la fertilidad sean reconocidas, amparadas por el Estado. Pero ¿por qué nos negamos a la fertilización in vitro? ¿Por qué nos negamos a cubrir efectivamente los programas de infertilidad a través del sistema público? O que estén codificados para que los sistemas de salud lo cubran, ahí claramente hay una contradicción. Señor Presidente, yo creo que lo que este Parlamento está evitando es la discusión política respecto de una situación en que muchos de los países que han enumerado acá, que consagran este día, lo han establecido. Una ley de aborto. Hemos planteado nosotros, y esperamos, y así lo ha planteado nuestra candidata, avanzar en poder tener una ley que establezca la necesidad de regular el aborto terapéutico. norma que existió hasta el año 89, norma que existe en prácticamente todos los países del mundo, norma que permite establecer precisamente el derecho de las mujeres en casos puntuales. ¿Por qué a una mujer violada? ¿Por qué a una menor, a una niña, a una mujer que es violada? Le vamos a imponer el Estado, una visión religiosa, una visión de concepto, y le va a decir, usted tiene que seguir solo este camino, y a quien practique o no darle ninguna alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué nos negamos a eso? Y buscamos cerrar ese debate a través de establecer un día del no nacido. Yo no tengo ningún problema en debatir y no tengo ningún problema en establecer si nuestras posiciones son minoritarias. Ningún problema. Pero lo que no voy a aceptar jamás es evitar el debate. Es eludir una realidad que existe en Chile enorme. ¿Por qué en las estadísticas? Precisamente, como señalaba una diputada anteriormente, la cantidad de niñas, de jóvenes embarazadas en las comunas con mayor recurso es sustancialmente menor a aquellas donde existen menos recursos? ¿Hay menos relaciones sexuales de esas niñas? ¿Hay menos acceso a poder compartir con su pareja? No, aquí hay una discriminación social. Es una discriminación del que tiene la oportunidad y tener acceso a un ginecólogo, tener a un pariente que es médico, tener redes sociales. Y eso es discriminación. Eso es discriminación social. Eso es establecer que hay un sistema, que hay una cifra negra para los sectores populares, para la gente más sencilla, y existe una manga ancha, una posibilidad que en aquellas comunas más acomodadas puedan tener efectivamente alternativas. Hagamos el debate. Veamos la cifra. Aquí están. Eso no miente. Pero discutámoslo. No a través de una manera elíptica, de una manera indirecta, de poder establecer el día del niño del que está por nacer y de la adopción. Permítame, señor Presidente, discrepar con mucho respeto y valoro cada opinión. No voy a descalificarla. Pero creo que miremos a la sociedad. Miremos la enorme brecha, la inequidad que se está produciendo en los embarazos adolescentes. ¿Por qué esta cifra tan diferente? Y sería bueno que me lo explicara alguno de los autores del proyecto. ¿Por qué en alto auspicio respecto a Vitacura es tan diferente? ¿No hay un acceso distinto a la información? ¿No hay la posibilidad de muchos abortos en cifra negra, más de 100.000, que se hacen de manera ilegal, que se hacen de manera subrepticia? Hagamos el debate. Pero no busquemos posiciones integristas de imponer un criterio de un sector sobre otro. Hagamos el debate y no nos neguemos a una discusión. Yo recuerdo en este Parlamento, antes de ingresar, hace siete años, este Parlamento, como había mucha gente que se negaba a discutir por problemas religiosos de convicciones personales una ley de divorcio. Y éramos el único país en el mundo, o dentro de los tres países, en que no tenía ley de divorcio. Y se señalaban las causas más increíbles, que esto iba a destruir la sociedad, que iba a destruir la familia. Tenemos hoy día una ley de divorcio que permite resolver judicialmente cuando no resulta una relación. Y el país ha seguido funcionando. Cuando hace un par de años más se hacía una discusión enorme acá respecto de que no se podía establecer igualdad en los niños que independientes y nacen dentro o fuera del matrimonio son hijos legítimos. Y se establecía ese anacronismo de hijos legítimos y legítimos. Se escribieron innumerables artículos condenando a aquellos niños. Hoy día más de la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio y son igual de ciudadanos y tienen los mismos derechos. Eso es un Estado que avanza, un Estado democrático. legisladores que no se quedan anclados en sus convicciones religiosas y que no tratan de imponer ese criterio al resto de la sociedad. Yo quiero señalar, señor Presidente, que no estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que no avanza en la línea que se persigue. Creo que se quiere evitar una discusión de fondo. Y por eso, reiterar con mucho respeto a quienes son los autores, a quienes lo sustentan, que creo en un Estado laico. Creo en un Estado en que las convicciones religiosas son personales. No son para imponerlas a través de las leyes, no son para consagrarlas en la Constitución. Son las creencias personales, respetables de cada uno. No para imponerlas a mis semejantes y no a consagrarlas en una ley. Por eso voy a votar en contra de este proyecto. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Durresti. Antes de continuar el debate quiero dar la bienvenida a esta Cámara de Diputados al Club de Tango de Maipú que están invitados hoy día por el diputado Pepe Aut. Bienvenido. Para continuar el debate le ofrezco la palabra al diputado...